Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Estamos con Elena Mariotti, responsable del CIGAR. Elena, gracias por estar. Por favor, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a pleno ya con la actividad en este año, digamos, un centro integrador, cada vez acercándose a los chicos en alto comedero. ¿Cómo están trabajando? Estamos trabajando, digamos que hemos empezado un año fructífero. Desde el lado de que comenzamos con 10 chicos encriptos cuando se inició el periodo lectivo. Y bueno, estamos alrededor de 120 niños con 30 personas que están cursando la terminalidad de escuela primaria, talleres de capacitación con salida laboral y por supuesto trabajamos a pleno la inclusión de personas con discapacidad. Y bueno, estamos trabajando junto con los talleres de reciclado, los talleres de medio ambiente. Toda esta articulación nosotros la estamos realizando junto con educación comunitaria que pertenece al Ministerio de Educación. Y bueno, digamos, nosotros teníamos lo que yo le comentaba, un inicial de que trabajamos con deporte y recreación. Bueno, esta institución fue creciendo con el tiempo y sumando de acuerdo a las necesidades, los servicios de la institución. En este momento estamos trabajando a pleno también con todo lo que es apoyo escolar. Todos sabemos las dificultades que están teniendo los niños con el tema de escolarización. Y bueno, empezó como apoyo escolar, pero hoy en día estamos trabajando con un apoyo directo a lo que es la parte educativa. Los chicos están con mucha carencia, con mucha falta de atención. Nos damos con la cuestión de que no es un apoyo escolar, sino que los chicos van directamente a hacer las tareas y cubrir las necesidades. O sea, no solamente es un apoyo escolar, sino un apoyo emocional también para los niños. ¿En qué área de incumbencia están? ¿En qué zona? Nosotros estamos en el sector BCI de Alto Comedero, en la calle Catamontaña, esquina Monterrico. Es un espacio verde donde está el Parque de las Tortuguitas. Y en toda una esquina está la asociación, es un salón multiuso. Y bueno, con la incorporación también de lo que era el nivel inicial, lo pusimos el año pasado como prueba piloto y bueno, estamos trabajando, digamos, fuerte. La actividad de ustedes repercute mucho la situación social, son el campo de contención inmediato que tienen. Así es. ¿Cómo están sintiendo, qué percepción tienen de lo que está pasando hoy, digamos? ¿Se ha profundizado esto? Y bueno, se ha profundizado. Nosotros, lo que le comentaba hace un rato era del tema de la copa de leche. En realidad nosotros lo tomamos como una merienda para los chicos, como una colación, pero ha pasado de ser una colación a hacer el desayuno de los niños. Y a veces van los niños también sin almorzar. Y bueno, la merienda que era a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, tuvo que adelantarse porque a veces los chicos no tienen rendimiento escolar, no tienen rendimiento deportivo por la falta justamente de alimento. Y los niños que van el turno tarde, cuando salen de la escuela, van a buscar su merienda también. La gente que da esta contención, digamos, tienen personal estable, hay voluntariado, ¿cómo trabajan? ¿Cómo tienen la estructura? La estructura está con personal estable, que son profesoras de educación especial, profesores de educación física. Y bueno, tenemos toda una gama de capacitadores, quienes son los que dan los talleres, también que dan apoyo escolar. Si bien no hay maestras de grado, pero se trabaja igual que si tuviéramos maestra de grado en cuanto es el apoyo escolar, en cuanto a los talleres también. Y después, bueno, hay personas que están haciendo un voluntariado también. Ahí tenemos dos personas que están haciendo un voluntariado en institución. Le debe seguramente explotar en la mano cuando están trabajando problemas que se generan en todas las viviendas, hoy las violencias familiares es un tema. Así es. ¿Trabajan de forma conjunta con el Estado denunciando estos casos? ¿Cómo interactúan cuando pasa una situación de esto? Y bueno, nosotros cuando tenemos este tipo de situaciones, lo primero que hacemos es, digamos, informar al psicopacabana y al hospitales nopes, que son con quienes coordinamos este tipo de tareas. Y bueno, a la vez con niñez, adolescencia y familia. La gente que aparece un año, digamos, viene acompañando año tras año, o sea, vuelven, son los mismos, muchos de los que estaban el año pasado lo están siguiendo ahora, digamos. En cuanto a los niños o en cuanto a los docentes. A los chicos, ¿no? A los chicos, sí, sí, sí. Ya prácticamente vamos a cumplir ocho años que estamos frente a esta institución y los niños año a año, no sé, a veces tardan un poquito en llegar a fines de marzo o principios de abril, pero siempre vuelven los niños, siempre vuelven. Por el tema de la contención, más que nada. La exerción y la intermitencia en la parte educativa es un problema que existe hoy en las escuelas y en los colegios, digamos. ¿De qué forma ayudan ustedes en esto? Y bueno, nosotros seguramente usted debe haber escuchado hablar de lo que era el pacto educativo. Yo creo que nosotros estamos trabajando de común acuerdo con este pacto educativo porque, bueno, de acuerdo a las carencias que hay en cuanto a educación, tratamos de brindarle lo mejor a los chicos, la contención, lo que yo les explicaba que a veces nosotros tomábamos el apoyo escolar como una hora nada más como para, digamos, a los chicos en las dificultades que tenían escolares, pero a veces se transforman toda la tarde porque la idea es trabajar en articulación con lo que es apoyo escolar y después de las 15 horas, por ejemplo, en el turno tarde, trabajar con los talleres, talleres de las materias artísticas, deportivas, recreativas, pero bueno, a veces, digamos, son tantas las dificultades de los niños que a veces pasan toda la tarde con sus cuadernos. Empezó como algo deportivo y fue mirando a lo educativo por una cuestión de necesidad. Así es, así es. Nace este proyecto como una idea de brindar deporte y recreación a quienes no podían concurrir a un club, digamos, por sus cuestiones, situaciones familiares, cuestiones de distancia y poco a poco se fueron sumando de acuerdo a las necesidades de los distintos servicios como ser de apoyo escolar, de copa de leche, ropero comunitario, bueno, todos los distintos proyectos que se suman día a día en la institución. ¿En qué edades están los chicos que pueden asistir? Y bueno, hoy en día tenemos a partir de un año, de un año de edad hasta los 14 años y después tenemos lo que es adultos mayores que están terminando la escuela primaria. Desde un año, o sea, te transformas en... Sí. Prácticamente es una guardería, digamos. Tenemos una guardería ahora. Por eso le contaba de que nosotros el año pasado lo hicimos como una prueba piloto, el instalar una guardería para las mamás que iban a cursar los distintos talleres de capacitación laboral. Pero bueno, hoy en día ya trabajamos de uno hasta cinco años con todo lo que es nivel inicial, el apoyo. No solamente a las madres que van a hacer talleres, sino también... A toda la comunidad. A la persona que puede trabajar a otro lado puede estar... Sí, 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 está abierta la comunidad. A la mañana de 8 a 12 y a la tarde de 14 a 18 horas. Las necesidades son muchas, sin duda. Pero si alguien quiere, escuche esto y quiere ir a ayudar, ¿cómo tiene que hacer? Sí, las necesidades, yo les voy a nombrar dos principales que tenemos en este momento, que es la copa de leche, porque todavía no tenemos una copa de leche que nos brinde una parte del Estado, y el tema de los arreglos edilicios, el jardincito. Hemos sufrido, digamos, los chicos que van a jugar a la pelota, al espacio físico, han subido al techo y han hundido la chapa del jardincito, entonces se llueve, entra, se inunda. Entonces, bueno, llamamos a la solidaridad, sobre todo a las empresas constructoras, quien nos pueda dar, digamos, brindar un apoyo para poder hacer el arreglo. Y bueno, esas son las dos necesidades principales. Y la institución queda, repito, en Catamontaña, esquina Monterrico, sector B6, de Alto Comedero, donde está el Parque de la Tortuguita, en toda una esquina, funciona en un Zoom. Y el teléfono es 388-421-1146. Elena, gracias por venir. Por favor, a ustedes por convocarnos. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, Dios mediante a todo otro día que nos convoque las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias.